¡Es hora de juegos y diversión en DreamWorks! ¿Puedes adivinar qué par de ojos van aquí? ¡Es Lucky! ¡De Spirit Cabalgando Libre! ¡Lo lograste! ¡Es hora de girar la rueda! ¡Y el ganador es Chiquilina de Trolls! ¿Puedes armar el cubo? ¿Quién podrá ser? ¿Estamos listos? ¡Adelante! ¿Ya habías hecho esto? ¡Te sale natural! ¡Me estoy mareando solo de ver! ¡Casi puedo ver quién es! ¡Es Chiquilina de Trolls! ¡Guau! ¡Qué buen trabajo!